Resulta que en días anteriores Aire manifestó que habían sufrido unos hackeos, que el sistema interno de ellos se había visto vulnerado, violentado. Y quiero creer que es eso, quiero creer que es eso y que no tiene nada que ver con una persecución política porque Samir Radi menciona Aire cada vez que hablo. Voy a dar el beneficio de la duda. Resulta que me mandan la factura de mi hogar y pues nosotros como muchos barranquilleros tenemos sistema de energía fotovoltaica porque es que con esta luz impagable ¿cómo no tenerlo? Y resulta que el cobro que llega por alumbrado público cuando debería ser 84 mil pesos pasó a 1.983.000 pesos. O sea, 1.900.000 pesos más. Aquí tengo la foto de la factura. 1.983.000 pesos el alumbrado público. Y vuelvo y repito, no quiero creer que es una persecución política. Pero miren lo mejor del cuento. Ustedes se acuerdan que en diciembre del año pasado hubo una confusión de interpretación de cómo se le iba a cobrar el alumbrado público a los autogeneradores, a los cogeneradores. Pero para zanjar esas diferencias de percepción y de concepto, este Consejo de Barranquilla este año en febrero, el 6 de febrero, generó un acuerdo de la mano de expertos, de la mano del distrito, con un nuevo texto que incentivara, obviamente, la instalación de estos sistemas de energía fotovoltaica y de otros sistemas de energía renovable. Y el texto quedó claro. O sea, que el que tenga en su casa un sistema de energía fotovoltaica de 15, 20, 30, 40, 50 KVA, está lejos de ser un autogenerador que pagaría bajo otro hecho generador. Y cuando reclaman o reclamamos al gerente de aire, viene la respuesta del gerente de aire. Dice que es que el Consejo no dejó claro ese tema, que por eso seguramente fue ese cobro así. Yo me puse a ver, porque es que ese valor era un valor muy extraño, ni siquiera aplicando la norma que este señor de aire está diciendo, porque sería distinto el valor. Y entonces descubrimos que facturaron el alumbrado público como si nuestro hogar, que es residencial, estuviera en comerciales e industriales en el rango de consumo de 25.000 a 50.000 KWh. ¿Usted sabe cuánto más o menos son? 25.000 KWh en un recibo de luz. 30, 40 millones de pesos. O sea, que el que consume 30, 40 millones de pesos en luz es el que termina pagando 1.900.000 en alumbrado público. Pero entonces trasladaron eso a un sector residencial. Oye, qué equivocación tan conveniente. Y miren, les voy a decir una cosa. ¿Me puede cobrar mañana aire 2, 3, 4, 5 millones de pesos en alumbrado público? ¿Se puede seguir equivocando? Que no voy a dejar de hablar. No voy a dejar de hablar. Porque es que esto lo tiene que saber la ciudadanía. Porque esto que me está pasando a mí, le puede estar pasando a otra persona.